¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de EdCaserosKids. Hoy vamos a ver un nuevo juguete, pintando con agua. Y aquí tenemos el juguete para pintar con agua, el increíble Water Wow. Como veis, aquí en el centro tenemos el bolígrafo, que como aquí abajo pone, es un bolígrafo mágico. ¿Por qué? Pues ahora después lo veréis. Lo mejor de este juguete es que es reutilizable. Si dejamos que se seque, después podremos volver a pintar todas las veces que queramos. Si le damos la vuelta, aquí podemos ver lo que encontraremos en su interior. Como vemos aquí, hay un total de cuatro dibujos completamente en blanco para poder pintarlos. Y lo mejor de todo es que en cada uno de ellos hay una serie de dibujos u objetos escondidos que tendremos que descubrir. Además, el juego está totalmente en inglés, así que aprenderemos un montón de palabras nuevas. Si lo abrimos, podemos ver los pasos que hay que seguir para sacar y dibujar con este bolígrafo. El primero es tirar de esta pestañita que hay aquí y despegarlo. El siguiente paso es coger el bolígrafo. El tercer paso es llenarlo de agua. Una vez lleno de agua, el cuarto paso es meter la otra pieza y enroscarlo bien. Y ya por último, solamente queda darle la vuelta y empezar a pintar. En esta primera página tenemos que encontrar todos estos objetos. Dos mariposas, two butterflies, un gato, one cat, tres patos, three ducks y siete flores, seven flowers. Así que vamos a ello. Parece que hemos encontrado un gato y también una mariposa. Dos por uno. Otra flor. Parece que en la casa no hay nada más. Vamos a buscar en este árbol. Dos manzanas, pero no son ninguno de los que tenemos que encontrar. A ver en el cielo. Otra mariposa. ¿Habrá algo dentro de la vaca? ¿Y dónde están los cerditos? No, esto no es tan fácil como parecía. Pues tendrán que estar por el suelo, ¿verdad? Otra flor. Y otra más. Y otra más. ¿Cuántos llevamos ya? One, two, three, and four. Y mira cuántos patitos. Hemos encontrado los tres. Three ducks. Y el resto de flores. Ya está el dibujo completo. Si pasamos a otra hoja, en la parte de arriba podemos ver... Who is in the rainforest? ¿Quién hay en el bosque tropical? Find these jungle sights as you color the picture with your water pen. Encuentra estas cosas de la jungla mientras coloreas la imagen con tu bolígrafo de agua. ¿Y qué tenemos que encontrar? Pues tres flores, three flowers, cuatro abejas, four bees, dos nubes, two clouds, una libélula, one dragonfly, dos mariquitas, two ladybugs y una oruga, one caterpillar. Como veis, en la parte de abajo tenemos nuestro dibujo, así que con el bolígrafo mágico vamos a pintar. Una abeja, one bee. Hemos encontrado la libélula, one dragonfly. A ver, por aquí abajo... ¡Otra abeja! Y otra más. Llevamos tres abejas. Nos queda una. ¡Una mariquita! One ladybug. A ver si esconde algo el mono. Parece que no. Pero aquí debajo está la última abeja. Y la segunda mariquita. ¡Y la oruga! Como veis, hemos encontrado todo. Las dos nubes, las tres flores, las cuatro abejas, la única libélula, la oruga y las dos mariquitas. Y una vez hayamos terminado de jugar, toca el último paso. ¡Recoger! Simplemente tenemos que abrir el sitio donde estaba antes el bolígrafo, meterlo y volverlo a cerrar. ¡Listo! Así que este es el increíble bolígrafo mágico. ¿Qué hacen parecer los dibujitos? Y si me pinto la cara con esto, ¿me saldrán coloritos? Vamos a ver, pues, pues no ocurre nada. Pero, pero entonces, ¿qué pasa? ¡Gracias! Gracias.